El alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, lidera el consenso entre todos los grupos políticos en las medidas de buen gobierno, corrupción, democracia participativa, política salarial, transparencia e información. La Comisión de Transparencia ha finalizado ya su trabajo que empezó hace ahora 15 meses, llegando a un acuerdo en temas que preocupan a los ciudadanos. Esta comisión nació siempre del consenso y se ha desarrollado siempre desde el diálogo, con espíritu crítico y constructivo, para tomar medidas a favor de la sociedad de Castellón e impulsando siempre la ejemplaridad que necesita la clase política y que es, además, aquí en nuestro ayuntamiento, la casa de todos los castellonenses. Entre los principales temas alcanzados en esta comisión, destaca la regulación salarial, el cese de un miembro de la corporación municipal imputado por delitos de corrupción o mejorar la información de la gestión municipal a los vecinos. Se trata de temas fundamentales y sensibles, puesto que durante estos cuatro años los principales problemas que tenía la ciudadanía eran, sin ninguna duda, la corrupción y el paro. Creo que todos los grupos políticos hemos sido conscientes de la importancia de estas materias y hemos abordado con responsabilidad lo que nos exigían los representantes públicos.